¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué soy yo? ¿Hacia dónde me dirijo? Bueno, pues son preguntas existenciales que se viene haciendo la humanidad desde los albores de los tiempos, desde hace mucho, mucho tiempo. Yo te voy a pedir un pequeño favor para que puedas ver este programa de tarot interactivo y es que te relajes y mientras lo veas intentes relajarte porque tú mismo o tú misma vas a poder canalizar energía que va a poder conectar contigo, con tu situación, con tu vida y también te voy a pedir otro favor. Tienes que tener la mente muy abierta para poder ver este programa porque aquí desde este tarot o desde este tarot te van a hablar seres angelicales. Puede que te digan cosas que te parezcan fantásticas por eso te pido que te relajes y que abras la mente para poder recibir la mayor información posible. Bueno, te voy a dejar dos opciones. Esta sería la primera opción, corazón verde y esa sería la segunda opción, el corazón rosa. Te dejo unos segundos para que puedas conectar, aunque siempre recomiendo que podáis ver el vídeo completo. Antes de continuar con el programa de hoy, déjame que te presente el súper ritual del 31 de diciembre del año 2022 para que en el año 2023 tengas buenas oportunidades en el amor, buenas oportunidades en los trabajos, buenas oportunidades a nivel profesional, buenas oportunidades y recuperación total de la salud. Cuenta conmigo para poder ayudarte para que tengas un año 2023 totalmente increíble, siempre ayudado e impulsado por los seres de la luz, única y exclusivamente por los seres de la luz que van a poder conseguir, van a poder ayudarte junto a tu propia ayuda a tener un año 2023 totalmente increíble. Ritual de plazas limitadas. Apresúrate, contacta conmigo y apúntate al súper ritual. Bien, supongo que habrás podido elegir. Vamos con la primera opción, que sería este, el corazón verde. Vale, vamos a empezar la consulta, vamos a barajar y vamos a preguntar quién eres, qué haces aquí, cuál es tu función, para qué estás aquí, como te vengo diciendo. Bueno, vamos a poder ver, vamos a poder ver quién eres, qué haces aquí, qué eres también, qué eres, eh. Ojo, eh. Habrá mucha gente que se sorprenda al hacerle yo la lectura y salga aquí. Pues esto, como nos indica el rey de aire, que eres una persona bastante especial, que eres un ser bastante especial, el rey de aire nos indica este maravilloso, que estamos viendo aquí, lo voy a acercar para que lo puedas ver mucho mejor, este maravilloso elemental del aire, tan bonito, tan bello, con este fantástico tarot, te indica que eres una persona en teoría, tú me puedes poner un comentario aquí debajo diciendo que me equivoco, pero que eres una persona bastante inteligente, tan inteligente que muchas veces ves las cosas con mucha claridad, cosas que se refieren a tu día a día, al trabajo, a la vida, a la sociedad, con lo cual te vienen a decir que parece, da la sensación, repito, da la sensación muchas veces de que te comportas como si pudieras ver el futuro. Seguramente serás capaz de ver el futuro, repito, seguramente serás capaz de ver el futuro, no solamente que eres un clarividente o que eres una gran tarotista. También esta maravillosa carta no habla de que eres una persona, repito, muy intuitiva, sino que a nivel de política, a nivel de teatro, de trabajo, de deporte, ves las cosas con más facilidad que los demás. Pero el rey de aire nos hace o nos da una advertencia. Muchas veces, como no tienes con quien comparar tus pensamientos o tus sentimientos, te haces creer a ti mismo que te has equivocado. No, los demás tienen razón. Pasa el tiempo y quien tenía razón eras tú. Te falta un poquito de seguridad. Bueno, te falta un poquito de seguridad y como nos indica este maravilloso 3 de aire que también tenemos aquí, te hace falta un poco de estudio, poder profundizar en esos sentidos tan desarrollados que tienes tú a nivel de intuición y a nivel de mente. Tienes una mente bastante más desarrollada de lo que puedas llegar a pensar. Quiero decirte que eres más inteligente de lo que puedes llegar a pensar. El 3 de aire, te vengo diciendo, vemos aquí una persona con la capacidad suficiente como para poder estudiar magia. Y la magia no es la que de un sombrero de copa te saca un conejito. No, no es eso. Magia, perdón, magia. No magia. La magia, no sé lo que es. La magia es la capacidad de poder canalizar y poder mover a voluntad la energía. Ya depende de cada persona, como estamos viendo aquí. Vemos una polaridad, positividad, negatividad. Ya depende de ti. Si quieres manejar la magia, pues para poder hacer amarres, para poder desearle el mal a los demás o todo lo contrario, para poder intentar ayudar al mundo, a los demás y sobre todo nunca lo olvides a ti mismo o a ti misma. Esa es tu prioridad. Entonces, estamos viendo una persona que anteriormente en una vida pasada, además te lo habrán dicho. Seguro que te lo habrán dicho. ¿Me puedes poner un comentario justito aquí debajo? Seguro que te habrán dicho hermanito o hermanita Paco, Antonia, Pepe, Rosa, como te llames. Das a tanto igual. ¿A que te han dicho siempre que eres diferente? ¿A que sí? Sí. Fíjate esta maravillosa carta del Senescar, que nos hablan de alguien con una mente muy preclara, alguien que tiene conectividad con la naturaleza, alguien que en teoría entiende a los animales y los animales te entienden a ti, te buscan. Si te sientas en un sofá, en una casa donde hay gatos y a ti, por ejemplo, no te gustan los gatos, el gato va a buscarte o el perro. En fin, me habéis comprendido. Tenéis conectividad con los animales. En definitiva, estamos viendo lo que antiguamente se le denominaba, desgraciadamente, bruja o brujo. Alguien que conecta con la naturaleza, alguien que siempre a su alrededor ocurren cosas extraordinarias. Con animales se enciende, se apaga una luz, se funda una bombilla, se rompe una bombilla, ocurren cosas un poco extrañas. Siempre la culpa es tuya. Cuando tú estás presente, ocurren cosas diferentes. Eres una persona con una energía muy elevada, muy elevada. Algunos de vosotros, de forma muy constante, estáis pensando siempre que este no es vuestro lugar, que no te merece la pena vivir aquí en la vida, aquí en la tierra y que te sientes ajeno a todo, que te sientes tan diferente que te da la sensación de que tu familia no es tu familia, de que vienes de otro lugar. En realidad, sí que vienes de otro lugar. Como significa esta maravillosa carta del 9 de agua, eres una persona con una energía angelical. Supongo que ya lo sabrías. Persona con una energía angelical. Has venido aquí como muchos ángeles. Repito, eres una persona con una energía angelical. ¿Eso significa que eres un ángel? Sí, eso significa que eres un ángel. Si no, no tendrías esa energía angelical. Eres una persona, repito, amada por el universo, amada por Dios. Métetelo en tu cabeza. Seguramente muchos de vosotros habréis pasado por momentos muy complicados en vuestra vida. Pero no me sale aquí, no me sale aquí en esta lectura. Supongo que sean situaciones kármicas de vidas pasadas que tienes que transmutar y que tienes que vivir. Aquí lo que nos están diciendo que eres una persona que los chakras superiores, chacra de la coronilla y sobre todo el del tercer ojo, lo tienes muy desarrollado. No me extraña absolutamente nada que muchos de vosotros me pongáis un comentario. Soy vidente, soy telepata, me comunico con los seres de otros planetas. No me extrañaría absolutamente nada. Pero que el senescal, el senescal nos indica que eres una persona con muchas más cualidades de lo que piensas. Eres una persona mucho más especial de lo que crees. Con mucha fuerza me hablan aquí de contacto, hablo de ti, con los elementales, elementales de la naturaleza. Fuego, el aire, la tierra, el agua. Persona que eres un gran canalizador. No me extrañaría nada, repito, que fueras medium, por ejemplo. Todo el mundo es medium, pero no todo el mundo tiene la capacidad de poder desarrollar sus dones. Entonces, muchos de vosotros, como os habéis sentido siempre muy diferente, como os anunciaban las tres primeras cartas, realmente te has sentido muchas veces desplazado por la sociedad. Normalmente suele ocurrir así cuando la persona o los seres humanos detectan algo diferente que no comprenden. En lugar de intentar comprenderlo, lo apartan. Bueno, no te preocupes. Yo intento ayudarte con este programa interactivo de la mejor manera posible. Nos indican que tu energía angelical existe, que eres un ser angelical. Nos indica el senescal que en una o en varias vidas anteriores fuiste una persona de mucha relevancia. Incluso a nivel mundial, no me extraña que si pudieras hacer una, ah, pues mira, como significa el nueve de agua, no te extrañes si sería beneficioso para ti hacer regresiones. Regresiones. Parece, repito, lo dije al principio, hay que tener la mente muy abierta para poder ver este vídeo, que muchos de vosotros podáis venir no solamente desde otro punto del universo. A ver, voy a hablar con calma, con tranquilidad. No solamente nos indican, gracias a esta maravillosa carta del senescal, que no solamente alguno de vosotros que habéis decidido elegir la primera opción, podáis venir desde otro punto del universo, sino que podáis venir desde otro universo. De ahí tu energía diferente, de ahí tu conectividad, sobre todo tan intensa con la naturaleza, con los estudios mágicos, el tarot, la adivinación de forma generalizada. Vale, y que también nos indica nueve de agua, que estás conectada o conectado con ese sitio de origen o ese sitio de donde provienes, que es de tu origen. El cuatro de fuego no tiene mucho que ver con la lectura, nos hablan de alguien muy pasional y que alguien normalmente habló de ti. En muchas ocasiones has tenido que hacer de forma oculta o clandestina aquellas cosas que te gustan. Leer el tarot, adivinar, meditación, viajes astrales y también el cuatro de fuego nos habla de un pequeño bloqueo a nivel físico, no solamente de movilidad, sino también de sexualidad. No tiene mucho que ver, pero ha venido aquí. Vamos a ver qué te indica este maravilloso oráculo. A ver qué es lo que te indica este maravilloso oráculo. Vamos a poder verlo por aquí. Vale, el señor de la palabra comunicación, falsedad. No te creas cuando te digan que eres muy torpe, que no eres inteligente, que eres muy raro. No, no, no. Es que vienes de otro lugar. No es que seas diferente, o mejor dicho, no es que seas raro, no es que seas negativo, no. Es que vienes de otro lugar. Como ya te vengo diciendo, no solamente de una parte del universo, como estamos viendo aquí, sino incluso, yo me atrevería a decir, de otro universo, de otro universo. ¿Hacia dónde vas? Hacia tu desarrollo espiritual, hacia la conectividad con este plano, con esta tierra. Y evidentemente, todo aquello de vosotros que lleváis tanto tiempo sembrando a nivel físico, a nivel de amor, a nivel de trabajo, a nivel de relaciones, eso va a dar vuestro fruto. Y vais a poder recibir aquello que muchas veces lleváis tanto tiempo esperando. O sea, la felicidad. La felicidad. Bueno, vamos ahora con la segunda consulta. Dejamos esto por aquí. Recogemos estas cartitas. Si alguien quiere mayor información, pues evidentemente que se ponga en contacto conmigo. Y yo lo atiendo sin ningún tipo de compromiso. Vamos ahora con la segunda opción, el corazón rosa. Bien, el corazón rosa, ¿qué es lo que nos indica? Bueno, lo vamos a poder ver ahora con este maravilloso tarot. Vamos a ver quién eres, qué haces aquí, hacia dónde vas. A ver quién eres, quién eres. ¿Quién eres? Bueno, lo digo en las sesiones de tarot en directo. Si no me conoces o no has estado nunca, lunes, miércoles y viernes, 7 de la tarde, 6 o 7 de la tarde, hora de España. Te invito a que puedas acudir y te vas a sorprender igual que ahora. He barajado aquí, aunque sea un programa grabado, no está manipulado el tarot. Igual que no lo manipulo cuando hago la sesión de tarot en directo. Persona tierna, comprensiva, paciente y nos hablan que confíes en tu intuición. Nos habla la reina de agua, elemento super canalizador, el agua. Nos hablan que tú, aunque seas un chico, da igual si apareces aquí como una reina, nos hablan de una persona extremadamente intuitiva. Has venido aquí prácticamente a hacer una labor de medium, de medium, de una persona que conecta con otros planos, trae mensajes aquí, una persona que te puedes comunicar con otros seres, incluso los fallecidos. No te lo recomiendo, pero bueno, tienes esas habilidades y supongo que tanto en sueños o de forma consciente a través de una meditación o a través de una relajación, últimamente habrás recibido más de una señal, más de un mensaje. ¿A que sí? Me lo puedes confirmar por favor aquí debajo con un comentario. Me puedes confirmar si últimamente, por ejemplo, has llegado a tener una serie de sueños un poco, no solamente extraños, sino que tú piensas que son premonitorios. Porque muchos de vosotros soñáis las cosas y luego ocurren. Muchos de vosotros soñáis con lugares donde no habéis estado y pasado un tiempo acudís a esos lugares, ¿verdad? Bueno, eres una persona extremadamente canalizadora, pero nos hablan que eres un mensajero mensajero o mensajera de Dios. No hace falta que salgas en YouTube delante de 500 mil personas. No hace falta que vayas a la televisión. Hay personas que tienen ese cometido, que tienen esa misión de vida. Aquí solamente nos hablan que tú tienes esa facultad y puedes ayudar a determinadas personas que te rodean, las conozcas o no. Por supuesto, la mayoría de estos dones no de forma orgullosa y de forma egoísta, pero las tienes que utilizar para poder ayudarte a ti mismo. ¿De qué sirve que puedas ayudar a otras personas si no te ayudas a ti? ¿Verdad? No tiene lógica. Bueno, la reina de agua. Fijaros, dos cartas, dos reinas. La primera nos habla de la sensibilidad, de la emotividad, de las canalizaciones. Y la reina de tierra nos habla de las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se dedica a meditar, a intentar aprender a leer el tarot. Están todo el día echando tarot. Están todo el día meditando. Están todo el día haciendo cursos de astrología. Están todo el día intentando mejorar y potenciar sus chakras superiores. No quieren estar aquí. Yo no quiero estar aquí. No quiero vivir más tiempo aquí. Siento que mi futuro está en otro lugar. Es verdad. Esto último es verdad. Pero también es verdad que has venido aquí para hacer determinadas misiones de vida. Por eso la reina de agua te invita a que sigas canalizando, que sigas potenciando tus dones para poder conectarte con los planos superiores. Con los inferiores, por favor, no lo hagáis. No busquéis abajo lo que es de arriba, como por ejemplo tenemos aquí al sagrado corazón de Jesús. Los héroes de la luz, los ángeles, te van a dar siempre. No busques respuesta abajo, en los planos inferiores, tóxicos y negativos. Ahí lo único que vais a encontrar es toxicidad, negatividad y cosas muy negativas. No lo aconsejo. Entonces centraros en potenciar vuestros dones superiores para poder conectar con esos planos elevados. Pero también tenéis que potenciar vuestros dones, vuestros chakras inferiores para anclaros a la tierra y trabajar aquí la tierra, conseguir prosperidad, abundancia, todas aquellas cosas que tú quieras. Muchos de vosotros habéis venido aquí, como ya he dicho, para misiones de vida, para ayudar a otras personas. No solamente energéticamente, sino también con un proyecto. Puede que tú seas una persona, seguramente sea así. Una persona muy ingeniosa. Una persona bastante que te gusta ser independiente. No te gusta trabajar para los demás. Tu sueño es trabajar para ti mismo, para ti misma. Si ese es tu sueño, lo puedes conseguir. Lo puedes conseguir. Trabajando para ti mismo, trabajando para ti sin ningún tipo de jefe. Desarrollando esas ideas muy novedosas en muchos casos. Bastante novedosas en muchos casos. Podéis ayudar también a otras personas. Si tú creas un negocio que no existe y a la gente le gusta y acude a tu negocio y te paga por tu negocio, estarás ayudando también a las personas que acuden a tu negocio. Te ayudan a ti y tú ayudas a esas personas. Si también compatibilizas, por ejemplo, lo que es la canalización, el estudio de lo esotérico, con lo económico. Te quieres dedicar, quieres ser tarotista. Bueno, pues te puede ir bien económicamente. Ayudas a otras personas con tus dones, con tu talento y esas personas te ayudan a ti. Estupendo. Genial. Vamos a ver qué es lo que nos indica por aquí. El 5 de aire. Aquí estamos viendo decisiones que has tomado de vez en cuando de forma un poco apresurada, poco juiciosas. Tienes que analizar muchas veces. A ver, puede que te hayas encontrado gente que te haya querido bloquear y que lo haya conseguido. Estupendo. Eso es cierto. Eso ha existido. Pero otras veces has sido tú mismo, tú misma quien te has bloqueado. Con lo cual no es necesario ni tampoco positivo echarle siempre la culpa a los demás. Es que desde que me bloquearon no he conseguido salir hacia adelante. Es que ese me tiene envidia. Es que esa me tiene odio. Es que, vale, muy bien, pues te limpias la envidia, te proteges contra el odio, pero continúa tu camino. No te quedes ahí anclado en las dificultades, en los problemas. Continúa siempre hacia adelante. La gran sesorotisa, una vez más, fijaros cómo empieza la tirada. Reina de agua, persona muy intuitiva. Termina la tirada con una gran sesorotisa, persona muy intuitiva. Te dice que confíes en tu intuición y que seas paciente, sobre todo para poder superar algunos obstáculos, algunas dificultades que te impiden poder conseguir aquello que tú sabes que tienes en tu interior que te dice que vas a conseguir. Una gran empresa, pues una gran cantidad de dinero, ser feliz con el amor, con la familia, en fin, un poquito de paciencia. Sí que es verdad que se han repetido algunos obstáculos, algunos problemas, porque ya deberás de haber tenido alguna gratificación, alguna notificación de éxito, pero bueno, un poquito de paciencia. Confía en tu intuición, confía en ti que lo vas a poder conseguir. Pero aquí, para quien no lo sepa, ¿quién soy yo? Ya lo he dicho. Eres un mensajero de Dios, mensajero del universo. ¿Tienes la cualidad de poder ver el futuro? Sí. ¿Tienes la cualidad de poder sanar con tus manos? También la tienes, pero está para ti también unificar esas cosas o manifestar esas ideas. Como eres una persona, una gran canalizadora o un gran canalizador, manifiestas en tu mente muchas ideas. Pues manifiesta de la mente a la realidad, a tus manos, esas ideas y podrás convertirla, pues a lo mejor en un gran negocio o en algo que sea muy útil para los demás. Para eso, entre otras cosas, has venido aquí. Para dos cosas. Ayudar a los demás, ayúdate a ti mismo y encontrarás esa paz y esa felicidad que en muchos casos, muchos de vosotros lleváis mucho tiempo buscando y no lo habéis conseguido hasta ahora. Mira, te voy a sacar una cartita más extra. Como te indica la sota de aire, no te dejes llevar por la impulsividad. Te lo han dicho aquí anteriormente. Anteriormente has tomado ideas poco acertadas. No te dejes llevar por la impulsividad. Intenta verlo todo con mucha calma. Intenta cultivar la paciencia y, sobre todo, aléjate. Aléjate de esas personas que no te traen nada bueno. Solamente mala vibra. Siempre están hablando cosas negativas. No les importas. No te valoran. Solamente te buscan cuando a ellos les interesa. Aléjate de esas personas. Bueno, ¿hacia dónde vas? Ya te he dicho. Hacia tu felicidad. Pero sí que es verdad que todavía te queda algún que otro tiempo para poder conseguir esos éxitos o esas metas que te has propuesto. Lo he dicho. Esto funciona de esta manera. Canalizo. Contactamos con los seres de la luz. Yo te cuento. Tú escuchas. Te hablo de prudencia, ¿verdad? Te he hablado de calma. Te he hablado de que mires otros puntos de vista. Te he dicho que no tomes decisiones apresuradas. Que no te dejes llevar por la impulsividad. ¿Qué es lo que te dice este maravilloso oráculo tan bonito, tan bello? Aunque seas un chico. Mujer sensata. En este caso, si eres un chico, hombre sensato. Lo mismo que te estaba diciendo el arcángel. Aniel para tu evolución. Esto significa ya para poder terminar que si lo haces todo desde un punto de vista diferente, no repitas lo que no te funcionaba. No repitas lo que no te funcionaba. Si haces algo novedoso, con calma, con prudencia. Lo estudias muy bien. Lo llevas a cabo con paciencia. ¿Significa eso que va a traerte la prosperidad, la abundancia? La respuesta es sí. Y sobre todo, por favor, hermanito o hermanita, no te relaciones con situaciones o personas que nunca te han beneficiado. Y nunca te han traído nada positivo. Yo sé que es muy difícil porque muchas veces tenéis el sentimiento de que estáis solos, de que el mundo os apartó. Pues mira, ese dicho de más vale solo que mal acompañado en esta ocasión es muy cierto. Bueno, pues hasta aquí este vídeo interactivo. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un like. Si quieres una consulta personal, contacta conmigo de forma privada. Ya sabes que atiendo a todo el mundo y te podré ayudar sí o sí. Cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.